Duclos, temas que quedan pendientes y la gente que está llamando, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del cementerio, el estado en que se encuentra, reclaman por la situación de los pastizales, fue a visitar una sepultura a una persona y no la encontró por cómo está el estado del cementerio. Ese es un tema y el otro, esta denuncia que hizo Robén Rodríguez, el concejal y secretario general de Soempa, con respecto a la venta, la presunta venta de una parcela, ¿no? Respecto al mantenimiento, me llevo la inquietud y la vamos a plantear al encargado del cementerio. En realidad se trata de mantenerlo en las mejores condiciones, tal vez este último tiempo estemos con dificultades porque ha venido muy llovedor y mantener el desmalizado todo cuesta un poco más, pero desde ya que me llevo la inquietud. Respecto a la denuncia que hizo el concejal Rodríguez, hemos iniciado un sumario administrativo ya emitimos el decreto ordenando el sumario administrativo el subsecretario legal y técnico, el doctor Fernández Rivet, es el instructor sumariante y vamos a hacer la investigación interna, más allá de la investigación que también está haciendo la justicia por la denuncia penal que se formuló. Y ahí va a quedar clarificado qué es lo que pasó. De acuerdo a la información preliminar que hemos recogido, podría existir una omisión en la percepción de la tasa, cuando hay una transferencia entre dos privados de una parcela, algo totalmente infrecuente porque generalmente se le compra nicho o parcela al municipio o alguna de las entidades que construyen nichos. Acuerdos entre privados es muy raro. Entonces como no está incorporada la rutina y la habitualidad en el cobro de esa percepción, se puede haber pasado que no se haya percibido. Si es así, se intimará a las partes a que integren. ¿No está colapsado el cementerio ya? Bueno, hemos trabajado, y ha sido un trabajo silencioso, en el que ha trabajado mucho coordinando un equipo de gente, estuvo trabajando Luis Lafose en la formulación de un plan director que pensamos elevar al Consejo Deliberante en poco tiempo más, un plan director muy completo donde se define cuál es el alcance, cuál es la proyección que puede tener el actual cementerio, definiendo claramente, por un lado, el reciclado de nichos abandonados, por otro lado, estableciendo límites para las nuevas sepulturas en tierra. Hay un tratamiento ambiental del tema, hay un tratamiento también de la recuperación del valor patrimonial que tienen también muchos lugares en el cementerio, y la alternativa de llegar a un acuerdo de integración con el cementerio privado, afectando un área de ese cementerio al servicio público, o distintas variantes que hay de integración. Porque las opciones son, digamos, la capacidad que tiene el actual cementerio municipal está hoy muy limitada ya porque está prácticamente saturado. Entonces, se va a plantear el uso más racional de los pocos espacios disponibles que quedan, teniendo en cuenta también el impacto que tiene hoy el cementerio en un área totalmente urbanizada, y las alternativas para el futuro son generar un nuevo cementerio, construir un nuevo cementerio, o integrarnos con el cementerio privado a través de algún acuerdo que sea conveniente para todas las partes, especialmente para la comunidad y el municipio. Nos parece, de acuerdo a los análisis que se han hecho hasta ahora, que resultaría más conveniente aprovechar la infraestructura ya instalada en el cementerio privado y poder lograr una integración en ese sentido. Se está trabajando y hemos tenido incluso reuniones con la anterior composición del Consejo Liberante, también consultándolos y analizando el tema, y en poco tiempo más va a estar definida la propuesta para elevar al Consejo. Usted hablaba de yuyos recién, de los pastos, que es el problema para tener este poco al año, ¿no? Bueno, está preparado el hospital por el tema del dengue, ya hay un primer caso en la provincia de Buenos Aires, hay una campaña nacional bastante importante, está complicada. Sí, está, y tenemos una campaña local también desde el año pasado, que venimos trabajando, por un lado, en difusión, en concientización, en fumigaciones también que se han hecho en distintos espacios. En estos meses tenemos la particularidad también que tenemos el calor y tenemos las altas temperaturas y tenemos también una época húmeda que se ha dado por importantes lluvias, entonces esto genera también las condiciones para la proliferación de mosquitos. Pero estamos trabajando con todas las herramientas disponibles y el área de salud tiene todas las previsiones, Dios quiera que no tengamos ningún caso, lo que no podemos garantizarlo, por supuesto, pero todo lo que se pueda hacer en prevención, y en estos días se ha estado fumigando. La verdad es que todos sabemos, el oyente que nos está mirando, sabe que como hay mosquitos por todos lados y que es imposible fumigar todo, porque, bueno, cuando uno se aleja un poco de la ciudad, sabe que la cantidad de mosquitos que hay en todos lados, esperemos que no sean los transmisores de la enfermedad. Intendente Blanto de Salud, ¿qué pasa con el servicio de cirugía cardiovascular? Y con la obra del hospital. Y la obra del hospital también. Bueno, con el servicio de cirugía se va a hacer una nueva compulsa. Nosotros aguardamos un tiempo prudencial para que la Comisión de Salud del Consejo Deliberante trabajara en esa estrategia que se había planteado de la regionalización del servicio de cirugía cardiovascular. Nosotros tenemos una mirada distinta respecto al planteo que se había hecho en su momento, y como hemos observado que no se ha dado avance en esa posibilidad de integración regional, porque cada ciudad ya tiene su propia estrategia de desarrollo en la materia. Lo ideal hubiese sido, y lo hemos planteado en muchas oportunidades, que se pudiera definir un sistema regional de salud donde cada ciudad desarrollara las fortalezas que tienen determinados servicios y evitáramos la superposición en las otras ciudades. Esto ha sido muy difícil, y nosotros queremos recuperar el servicio de cirugía cardiovascular, y se va a estar haciendo en muy poquito tiempo más una nueva convocatoria, ya una convocatoria privada, teniendo en cuenta que fallaron los dos llamados a licitación anteriores. Así que se va a hacer la convocatoria, y sabemos de un interés concreto de un profesional que es azuleño, y además del doctor Naín, y se va a hacer la compulsa abierta para que puedan también sumarse otras propuestas. Respecto a la obra, estamos avanzando.